de sus derechos, y es un gusto, recibimos con un fuerte aplauso a Bruno Campero y Nicole Learmas, representantes de UNICEF. Bienvenidos, es un gusto que estén aquí. Un placer enorme. Bueno, puntapié inicial. ¿Cuáles son los derechos de los niños y adolescentes al día de hoy? Los derechos de los niños, la verdad, hay un libro, son diversos. Están los que todos conocemos, el derecho a un hogar, el derecho a divertirse, el derecho a la salud, el derecho a estudiar, a la educación. Como esos hay muchos. A la cultura también. Al acceso a la cultura, también al conocimiento, libre de conocimiento, a libertirse, a ser la persona libre, al trabajo, que no se trabaje, es a partir de los 16, ese tipo de cosas. Hay un libro, la reunión de UNICEF, que tenemos, que tiene todos los derechos, que se llaman... Es como una versión amigable de la convención. Está buena, más se puede ver en la web. Sí, está en digital y también en formato texto. Y aquel que lo quiere tener en formato texto, ¿dónde lo puede conseguir? Ah, eso... No tengo ni idea. Librería, se imagino. No, librería no. No, no, capaz de estar en la plataforma UNICEF. La plataforma UNICEF está, o si no, capaz que en alguna reunión con UNICEF se puede llegar a conseguir. Chiquilines, hoy es un día de tomar la voz, de hablar, de poner este tema sobre la mesa, pero hace mucho que vienen trabajando, que vienen reuniéndose con distintos candidatos y actores sociales. ¿Cómo fue esa experiencia, además, en un año especial como este que estábamos en plena campaña? Bueno, desde julio nos reunimos primero en un primer taller que convocó UNICEF, donde vimos diversas situaciones en las que nuestros derechos, que están ahí contemplados en la convención, estaban siendo vulnerados. A partir de ahí hicimos diversas propuestas en torno a ejes como la protección contra la violencia, la salud, el medio ambiente, la educación, el trabajo y la participación. Y después en otros talleres fuimos como puliendo esas propuestas para después presentarlas a los candidatos, como vos decías. Como eran muchos candidatos, en realidad elegimos los que tenían representación parlamentaria antes de estas elecciones pasadas y nos juntamos con ellos y tuvimos esa conversación donde le planteamos todas esas propuestas. ¿Cómo fue la recepción de cada uno de los representantes? Fue muy buena, la verdad. Para muchos de nosotros fue la primera vez que nos encontramos con un representante a la presidencia y fue una experiencia muy fructífera para ambas partes, creo yo. Más para nosotros que nos nutrimos de información, ya veníamos preparados con todo lo que veníamos a presentar. Entonces era como una conversación, un va y viene, donde nosotros presentamos lo que nosotros queríamos que nos presenten y como que al final ellos se comprometían a una causa, que esta es la de Luis. No, esta es la de Daniel y esta es la de Luis. Donde ellos firmaban un compromiso que tenían con UNICEF, como nosotros también presentamos un compromiso que teníamos nosotros con la sociedad, en donde al final, como decía Nicole, todo este trabajo que nosotros hicimos durante seis meses, donde nos encontramos en más de una vez entre todos para charlar y formar un eje que presentamos a ellos. Llegamos al final, que era como esto. En realidad todas las propuestas que nosotros les planteábamos, empezábamos diciendo, bueno, yo elijo una vida saludable, yo elijo educarme y trabajar, por eso el cartel yo elijo, y bueno, algo que ellos elegían y se podían comprometer a hacer del lugar de donde les toque. Cuando usted se lee ahí, dice, Martínez, dice, dejar todo en la cancha para ayudar a igualar el punto de partida de todas y todos los uruguayos y uruguayas. Eso es Daniel Martínez. Y por el otro lado de Luis Lacalle Pau, hacerme cargo, hacerme responsable de un presente y un futuro con más justicia, más oportunidades y más integración para todos. Cuando ustedes presentaban los temas de interés, ¿estaban incluidos ya en la agenda política? Muchos de ellos sí. Sí, algunos sí, otros era como, ellos no sabían que nos interesaban tanto, pero bueno, lo anotaban, quedaban con eso para después plantearlo. ¿Y cuáles fueron los temas que hubo coincidencia en que son prioridad para los niños y jóvenes uruguayas? En realidad, nuestros ejes eran cinco, era medio ambiente, violencia, educación y trabajo y salud. Salud y participación. En los que más hubo como coincidencia fue salud y... Violencia y educación y trabajo. Bueno, es como que educación y trabajo eran como los temas que se baten hoy en día, la educación, la violencia. Mediambiente también está como ahí, pero que era más que nosotros también tuvimos como... Hicieron mayoritario a pie. Claro, no un encambié, pero era una problemática que teníamos, era salud mental que muchos, o la mayoría, no lo tenían como nombrado, o como no se le daba como ese nombre en la agenda política. Sí estaba incluido en muchos, pero no tenía como su espacio aparte de todo, como era medio ambiente, educación. Entonces era como también que se dieran cuenta los candidatos y también toda la sociedad, que es una problemática que tenemos hoy en día todos los jóvenes. ¿Se comprometieron a seguir trabajando con ustedes también, a seguir en contacto una vez que uno de ellos sea candidato? Uno de los candidatos o dos que nos plantearon después de que termine toda esta etapa electoral, volver a reunirnos como más tranquilos, con más tiempo, para seguir charlando de las propuestas. Claro, como lo que nosotros quisimos cerrar era como terminar con el compromiso de ellos y también como que hoy, que se celebra el Día Mundial de los Niños, que el compromiso de toda la gente, que vamos a estar en las planadas, que vamos a estar realizando actividades, que si alguien pasa se pueda juntar. A la planada de Solís. Claro, a la planada de Solís, como consentizar que todos estemos ahí como para hacer que esto no es solo el problema de nosotros, los jóvenes, sino que también de los adultos. Hoy es un día especial porque se conmemora los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, pero además se van a nombrar a la embajadora de UNICEF de Uruguay, María Noel Richeto. Qué lindo. Se va a nombrar ahí en la planada hoy. Sí, después de un concierto de la filarmónica se va a nombrar. Chiquilines, ¿y para ustedes qué importancia tiene que se hable de estos temas, que ustedes sean los encargados de hablarlos, de conversar, de que todos puedan ver cuáles son los derechos y las necesidades que hay muchas veces, hay algunos derechos que no están siendo respetados para algunas personas. Algo que decíamos nosotros cuando estábamos hablando era que los derechos siguen siendo los mismos, pero la sociedad ha cambiado. Entonces hay que seguir trabajando sobre los mismos derechos para que todos seamos, para que todos los jóvenes y niños tengamos y se nos respeten nuestros derechos, porque aún se les vulnera a una gran parte, por suerte es menor, pero se siguen vulnerando aún. Bruno y Nicole, ¿qué sintieron cuando fueron nombrados voceros? Porque es muy lindo, pero además es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, es una gran responsabilidad. Y bueno, yo en parte como un poquito nerviosa, por, no sé, como estamos representando a más de 60 jóvenes que fueron partícipes del primer taller, pero en realidad por otro lado fuimos parte todo este tiempo, entonces todo lo que venimos a hablar lo sabemos, nadie nos lo contó, nosotros fuimos parte. Claro, claro. Cabe aclarar que todos, los 60 jóvenes, en realidad los 60 jóvenes era el primer taller, pero cuando se fue desarrollando más talleres, fuimos siendo menores, trabajando para, como bien decía Nicole, pulir esas ideas, pero cabe aclarar que todos sabíamos lo que veníamos a plantear hoy, entonces como estamos muy contentos que se haya alistido nosotros. Y está bueno que cada uno de ustedes de ahora más en sus distintos entornos también van a hacer ese efecto multiplicador, ¿no? Claro, eso era una de nuestras propuestas que nos comprometíamos nosotros, era hacer que nos escuche y ser como embajadores en todos nuestros ámbitos, porque cabe aclarar que éramos de 15 departamentos y 16 organizaciones distintas, entonces está como una gran parte del país representado en todos los jóvenes que estamos hoy acá y siendo parte de lo que fue esta actividad. Va a actuar por efecto contagio. Claro. Y de ahora en más, ¿dónde se van ahora? Bueno, ahora vamos a, primero vamos a tener una reunión con equipo de UNICEF y después, como decía Bruno, más o menos a partir de las 5, por ahí vamos a estar en las planadas de Solís haciendo actividades en las que nos vamos a divertir, van a haber juegos, pero también vamos a aprender sobre nuestros derechos, así que están más que invitados todas las personas que quieran ir a participar. Por supuesto. Muy genial. Recordamos, hoy a partir de las 18.30, allí en el Teatro Solís, más allá que ustedes van a estar un rato antes, y cual, como decíamos hoy, también va a ser el nombramiento de la embajadora María Noel Richeto. Felicitaciones. Nicol, Bruno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted por darnos el espacio. ¿Nos vamos a la pausa? Pausa y ya venís. Dale.